¡Suscríbete al canal! 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 Te estás rateando todo, güey. Si nada más era buscar a tus amigos, ¿no? Pichos, robar todo lo que... Y no hacerle el paro a los de intendencia. Imaginaste. Por si acaso voy a estirar donde ya aspiré. Porque no voy a estar tan sucio y tan... No, es que le dijeron que hubo una fiesta súper loca de homosexuales ahí. Sí, con SIDA, un chingo de... Y dejaron condones en el suelo. En el suelo. Caca en las paredes. Tengo fotos, ¿quieren ver? Sí. No. ¿Qué pasó? ¿Se compraría este juego? Sí, ¿no? Y... Esto es un FIFA. Es bien put. Es bien put. Para Switch. Sí. No, no, sí. FIFA para el celular. FIFA para el Switch. Para el Switch. ¿Está ahí para el Switch? Sí. ¿Y se lo va a comprar? Sí. No, me fijamos. Esperen los gameplays de FIFA. Para comprarme el nuevo juego de la WWE. ¿Qué hay que hacer? No, 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 no. Está horrible este juego, ¿no? Otra vez en la perfección. Sí, está un pinche perrebo. También es solo una sección de la Alacrón de Plata jugando con los pulgaros. Un senonetas del juego de la WWE. Dijo. No, ya no hay. ¿Cómo? Ya no hay. Ah, mira, muevelo. Está cagado porque dicen que el de ahorita está todavía peor que el del año de lanzamiento de Switch. ¿Sí? Sí. Sí, es un logro porque ya hay una. Es como cuando te echas una caca, ¿no? Sí, guau, qué gran tamaño. Son como 60. ¿Quedix? ¿Sabes? Sí. Una chocoreta. Una chocoreta. La chocoreta de plata. Pero pronto llega la WWE y te está para el baño. Y se saca cabrón. Pues qué caca sacó, ¿no? Sí. ¿Se quejo? Ah, no. Gracias, gracias. ¿Y tú lo habías visto? Pues es que yo dije, a ver, ¿a qué hora lo ves? No, yo no lo había visto. No, porque ahí está yéndolo jugado. Ahí se quedó el pelotón. Oye. A perro, traes el ojo. De hecho, ver, esto es genial y triste a la vez. ¿Porque no lo estás haciendo tú? Ajá. No. Lo chido es que lo voy a... Ah, no mames. Se busca ya. Yo digo que te lo chingues por culero. Oye, es ese puto. No mames, es ese puto. Híjole, ya. Y los de Catepec. ¿Perro, dónde está? Ah, pero obviamente hay el paliente con perro, ¿verdad? Mátalos, mátalos, por favor. Y se te fue. Sí te fue. ¿Dónde están los culos? Ahí está. ¿Dónde están los culos? Están los dos malguitas, güey. Ya, chupado. Está chupado. Bien, ¿eh? Siente sabroso el golpe, ¿no? Sí, como cuando Megamante lanza hacia arriba con su pinche tornado de chingonería y media. Así de chingón. Y luego ahí el... ¿Qué puedo hacer, pinche Javi? Es que ya ahorita es tu lejita y a dormir, ¿verdad? Sí, ¿me voy a ordeñar un ratito? Yo creo que con esto... ¿Se vas a ir a ordeñar? Pues sí. Oye, ojalá me cansa. No, no, no. Se va a hacer un squanchi allá. Ay, perdón. Perdón, ya sé que este es un error familiar. Masturbarse, niños. Así se dice. O es squancharte. Sí, ya me la quedan, por favor. Quítale la tela, quítale la tela a esa mierda. No, no, no. No se la quites, güey. O algo está tapada. Mejor ahí atrás. Siguemos hablando, güey. Ah, no, qué, ok, ya. Las telas poncho. ¿Qué es el fantasmín? ¿Cuál fantasmín? La tela gigante. Es el perro, güey. Sí, está bonito. ¿Te lo comprarías? Sí, lo hice mal. Le dije que sí, como es. A ver, pon atención. Pásame, yo soy actualizando a Jetón y tú nomás te hicieras. ¿Y si te lo compras o no? Uh, le voy a meter algo a mi luz. Ah, ahora RGB para mayor placer. LGTBA. ¿RGB? Porque Luigi, igual que todos los juegos, es menaco. Ah, como que revela. Necesita ponerle LEDs a todo. Como que revela lo que está en los cuadros. Dale, color, dale, color. Ah, perro. Ah, mira. Chúpatelo, chúpatelo. Saliste buscando, corre, contacto oro. Ya recorra con el Dr. Chapatín para que lo revivas. Sí, 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 el chapato. Mira, esa madre, esa madre será interesante. Uh. Atrás de ti hay un lingototote. Que me va a valer verga. Ay, pero no quiero, porque no soy una barba. No sé qué la verga. Speedrun la verga otra vez. ¿Qué es esto? Ah, ya, güey, pinche avaro de mierda. Después que me tiene un David. ¿Qué es lo que? No, él. En un David de avaro. En un David. Mira, hay algo de otro lado, güey. Jala la tela. Jálasela. Ah, puro dildo. ¿Por qué no agarra nada? Penes de diferentes tamaños. Un chingo de penes. A ver, ya, ya viene el cochinito a ver. Ah, agarra eso, mira. Tiene que haber algo ahí entre tanta mierda. Cochinitos en nangas. Sí, porque hay un cochino ahí de avaro. Sí. Las sillas, güey, las sillas. Lo que hagan es lo que imaginas, que ya se acaba todo este desmadre, va manejando por circuitos, y lo paran ahí, con un chingo de cadáveres en su aspiradora, güey. Señor, ¿qué pasó aquí? Le empiezan a hacer así, un chingo de basura, muerto. Y lo paran porque es el alcoholímetro. El clásico policía se baja. ¿Cuánto se tomó, joven? Ninguna. ¿Listo? Ninguna. ¿Cómo no, joven? Ah. Araña, araña. Araña, la araña. Araña, me la araña. Rápido, la araña de David. Que hable, le va a despejar, güey. Píntale pelo. Porque eso sí fue a pendejo, no se estudea. No. No. ¿Qué perra? ¿Te faltó tu fase? No, eso es lo que va a contar. Uy, te menosprecio. Ay, eres quien le juraba. Bueno, lo mismo, ¿no? Pero. Ah, me lo dijiste tan imbécil. Es que el gameplay es parecido. No, perdón. Es que estoy viendo a David y como que tiene las manos a los huevos. Y parece que estaba jugando. No, yo estaba jugándome las bolas. Pues regresa el cuadro del doctor y Gavito. Ah, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo la verdad? ¿Había mirado a ese señor? Sí, 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 sí. O sea, me espanté, pero lo olvidé al mismo tiempo. A ver. Ya. Llora, llora. Le dio todo. Cuéntame la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Luigi. Todos la conocen con el apodo de... Sígueme, ¿verdad? ¿Cómo le canta? Tu marido dice que se toque una botella. Y va a los años y se fue por una botella. Le roe, dice. Le roe, le roe, le roe. Le roe, le roe, le roe. Le roe, le roe, le roe, le roe. Le roe, le roe, le roe. Le roe, le roe. Ahí va, ahí va. Pobre la insana. A ver, señor. La verdad no quiere ser la voz de la compañera. Sí, Simon. Simon. Volví. Ay, mi espalda. No me toques pizza. Pero si eres tú, Rusya, hazme una pizza Es la última persona que espera encontrar este lugar Digo, siempre te veo en mansiones embrujadas Bueno, este no es momento para ponernos Y tiene la vocecita de Sunshine Lo importante es que estás aquí Escúchame bien, escúchame bien, puto No podemos quedarnos en este lugar Oilo, saca la tacha Antes, ¿no traes una tacha? Vamos a seguir, pero no traes una tacha Este lugar es tu video de fantasmas Oye, ¿no traerás un peritito por hoy? ¿Foco? No, 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 doctor ¿Cómo? Si te olvides, eres peritjos, cabrón ¿Cómo? ¿Foco? ¿Me lo sigue todo yo? No, no lo sé Un poco de foco Yo creo que me quieres ver la cara de pendejo Has cambiado Has cambiado mucho muchacho Apárate los pericazos Que nos metíamos Esto anda bien gris Y piedra Me cambié el nombre a un hombre Me gusta más profesor Higadito Soy profesor Higadito O sea yo Sí, profesor Higadito ¿Dónde está Foca? Aquí es él ¿Quieres foco? Succionantes go mil ¿Y usted por qué viene aquí señor? Ah, en su auto Yo creo que traes mi aspiradora Se lo haría el valet parking Ah, tal vez sea Él active la La extra madre Y no tiene ojos No tiene pito Ah, no, no Si ya está en mucho No, en el siguiente episodio fenomenal No voy a dejar de flashear Si yo ya me voy a laver Adiós 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 Gracias.